Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Continuamos con la lectura del Libro de la Confianza del Padre Tomás de Sanloján. El mejor elogio que se puede hacer de la confianza consiste en mostrar sus frutos. Este será el asunto del presente capítulo, el último. Ojalá puedan las siguientes consideraciones dar valor a las almas inquietas y hacerles vencer su falta de ánimo, enseñándoles a practicar perfectamente esa preciosa virtud. La confianza no crece en las esferas más modestas de las virtudes morales. Ella se eleva de un salto hasta el trono del Eterno, hasta el propio corazón del Padre Celestial. Rinde un excelente homenaje a sus perfecciones infinitas, a la bondad, porque sólo de él espera el auxilio necesario. Al poder, porque desprecia cualquier otra fuerza que no sea la suya. A la ciencia, porque reconoce la sabiduría de su intervención soberana. A la fidelidad, porque cuenta sin vacilaciones con la palabra divina. Esa virtud participa, pues, al mismo tiempo, del acto de alabanza y de adoración. Ahora bien, en las diversas manifestaciones de la vida religiosa, ningún acto es más elevado que esos. Son los actos sublimes en que se ocupan, en el cielo los espíritus bienaventurados. Los serafines velan su faz con las alas en presencia del Altísimo, y los coros angélicos le repiten con encanto su triple aclamación. La confianza resume, en una luminosa y dulcísima síntesis, las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Por eso el profeta, ofuscado por el brillo de esta virtud, se siente incapaz de contener la admiración y exclama con entusiasmo, diciendo, Bienaventurado el varón que tiene puesta su confianza en el Señor, del profeta Jeremías. Hasta aquí este trecho del libro de la confianza. Para tener esa virtud de la confianza excelso, ese grado de confianza que Dios quiere que tengamos, necesitamos tener una fe ardiente. Por eso es importantísimo, y esto lo recomienda siempre Monseñor John Cladías, es que debemos a cada instante pedir más fe, más fe, más fe, más fe. Si yo voy a rezar el rosario, necesito pedir primero más fe. Voy a comulgar, pedir más fe, más fe. Y junto con eso, y tal vez antes que eso, pedir que Dios manifieste su amor mucho más cada día en nosotros. Él tiene un amor infinito por cada uno, pero a veces nos quejamos de que no sentimos que Él nos ama y debemos pedirle a Él que manifieste su amor cada día más. Y eso no significa que no haya sufrimiento, que no haya cruz. Dios muchas veces permite que tengamos cruces y sufrimientos porque es la única forma de romper nuestro corazón de piedra y abrirnos al amor de Dios y al amor del prójimo. Recuerden que amar, amor, significa sacrificio. El que ama no tiene límites en sacrificarse por aquello que ama, sea un hijo, una hija, el esposo, la esposa. En el caso del religioso, pues amar su vocación. Si uno ama realmente, uno tiene que estar preparado también para el sacrificio. Pero no perdamos la confianza y la esperanza. Siempre Dios nos dará fuerzas para poder nosotros cumplir nuestras obligaciones, para saber amar al prójimo y amar a Dios como Dios nos ama a nosotros. Entonces, pidamos esta gracia a la Santísima Virgen de que tengamos una fe ardiente, creciente y pedirle que Dios manifieste todos los días su amor a cada instante en nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, Jimiéndez, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, Bruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.